Hola, en estos momentos damos comienzo a buenas noticias, el informativo de la alcaldía de Fusagasugá, juntos sí podemos. ¡Bienvenidos! Hay preocupación en el municipio de Fusagasugá por el incremento de construcciones ilegales. En rueda de prensa, el alcalde Luis Cifuentes y el secretario de Planeación, Juan Carlos Salmonacid, comunicaron que empieza una fuerte campaña para hacer frente a esta problemática. El alcalde Luis Cifuentes comunicó que se han disparado las alarmas en Fusagasugá debido a los procesos ilegales de construcción que se vienen adelantando en los sectores urbano y rural. La Oficina de Planeación, con seriedad y con responsabilidad, viene analizando esta situación y de acuerdo al informe que tenemos oficialmente, no hemos concedido permisos ni licencias para este tipo de actividades donde no se cumplen con los requisitos. Nosotros estamos ajustados a la norma, a la ley y este es un gobierno que lo hace con seriedad y responsabilidad para cumplir el mandato constitucional y la palabra que le empeñamos a los fusagasugueños en el sentido de organizar nuestra ciudad, tanto en el sector urbano como en el sector rural. Hasta el momento, según lo indicó el primer mandatario, se tienen ubicadas 18 parcelaciones ilegales en el municipio. La preocupación crece porque ya se han conocido denuncias de habitantes del sector rural, quienes aseguran haber recibido amenazas por parte de los constructores. Es triste comentarle a los fusagasugueños que a la fecha tenemos conocimiento exacto de 18 asentamientos ilegales en nuestro municipio y que las veredas han sido las más afectadas porque se han sido engañados los propietarios diciéndoles que el predio va a ser incorporado al permiso urbano en aquellos sitios donde son cercanos a la periferia urbana y en otros sitios donde han dicho que tienen la autorización respectiva para efectos de parcelar las fincas sabiendo que hay una normatividad que prohíbe esto y determina unas áreas mínimas. Los propietarios y los campesinos han sido engañados diciéndoles que se encuentra en trámite de los permisos respectivos, lo cual no es cierto. Respecto a las 18 construcciones ilegales mencionadas anteriormente, la alcaldía informa que la Secretaría de Gobierno inició el proceso policivo y proceso de sustanciación. La administración ha entendido que esto es un ejercicio que requiere la colaboración de todas las administraciones en conjunto, de los entes del nivel nacional, de las entes de justicia y por supuesto de la comunidad y los medios de comunicación. Y en ese sentido, digamos, además de lo que nos compete dentro del manual de funciones, lo que estamos haciendo es precisamente una acción de sensibilización para generar un frente común para poder controlar este flagelo que ha hecho mucho daño en otras ciudades y esperamos que en Fusagasugá no lo dañe. La administración municipal invita a todos los ciudadanos a consultar en la oficina de planeación antes de comprar. Nosotros estamos regidos por el acuerdo 29 que adoptó el plan de ordenamiento territorial y hoy sigue vigente esta norma en la disposición general bajo la cual se enmarca toda la reglamentación del perímetro urbano y del perímetro rural. Por eso, a través de la oficina de planeación y la misma alcaldía pueden consultar esta disposición y todas las normas que la han regulado para poder determinar en qué sitios y qué precios son los que de verdad están autorizados, reúnen los requisitos y están ajustados a la ley para poder hacer cualquier desarrollo, bien sea urbano o rural, dentro del municipio de Fusagasugá. Con el apoyo de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente se adelantan campañas para que las personas que conozcan parcelaciones o construcciones ilegales se acerquen a la alcaldía municipal y hagan las respectivas denuncias. ¡Taparon el tanque! ¡Y era tan romántico para reproducirse! ¡Licaron la canaleta! ¡Y tenía tan buena vista al patio! ¡No quedó agua limpia! ¡No, ni un platico! ¡Ni un charquito! ¡Retirada! ¡En esta casa no fue! ¡Vamos donde el vecino! ¡Donde el vecino! Usted puede ser el vecino, por eso haga controles semanales para que el mosquito Aedes aegypti, que transmite el dengue, el chikungunya y el zika, tampoco se reproduzca en su casa. Esta semana y todas, cero criaderos, cero mosquitos. Todos por un nuevo país. Pagar tu impuesto es contribuir al desarrollo integral de tu municipio. Impuesto predial, con descuento del 10% hasta el 31 de mayo, con descuento del 5% hasta el 30 de junio. A partir del 1 de julio, intereses por mora. Si aún no tiene su factura, reclámela en ventanilla de impuesto predial, de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Visite nuestra página www.fusagasugá-medio-undinamarca.gob.com ¡Juntos sí podemos! El pasado sábado se realizó el cierre del mes de los niños. Con diferentes actividades, la Alcaldía Municipal reiteró su compromiso con la niñez de nuestro municipio. Aproximadamente 3.000 ciudadanos participaron en el gran cierre del mes de la niñez que se realizó en la Plaza Mayor de Fusagasugá el pasado sábado. Juegos, sorpresas, atención en salud, deportes, cultura y sonrisas, todo en un mismo lugar. Sin duda, una oportunidad para que las familias fusagasugueñas compartieran un día inolvidable. Por eso hoy vamos a estar acá hasta las 5 de la tarde participando en la actividad, reconociendo el esfuerzo que han hecho institucionalmente todas las dependencias en cabeza de lógica de la Secretaría de Desarrollo, diciéndoles a ustedes que necesitamos vivir en paz, en armonía, que la paz que tanto se profesa a nivel nacional tiene que ser un punto de partido para el ejemplo de todos los habitantes de Fusagasugá, que de la mano, con las autoridades civiles, eclesiásticas, religiosas, de fe, militares, públicas y privadas, tenemos que sacar a Fusagasugá adelante. Que ese compromiso que nosotros hemos suscrito con ustedes lleva un nombre y un sello muy claro. Por eso nuestro blog se llama Juntos y Podemos. Ese no fue un tema de campaña, esa es una realidad que tenemos que construirla entre todos los fusagasugueños. Donde en cabeza del alcalde yo he respetado el pensamiento, la creencia y la práctica, pero sí los convoco a todos a que de cada escenario hagamos de esta niñez y esta juventud el futuro de nuestra ciudad. El alcalde Luis Cifuentes, acompañado por la primera dama Berta Alvarado, compartió con las niñas y niños en un espacio de integración y diversión. De esta manera cierra un mes lleno de alegría, enseñanzas y amor. Un mes en el que día a día se hizo evidente la importancia de las niñas y los niños en nuestra sociedad. Ellos son y serán siempre los principales actores de la ciudad jardín. El agua que cae del cielo, la que cae por los ríos y la que llega a nuestras casas es agua bendita. Por eso debemos usarla con responsabilidad. Todos contra el derroche. En tiempos de sequía pensemos antes de gastar. Próximamente Fusagasugá estará de fiesta, pues Expo Fusa celebrará su versión número 60, que se llevará a cabo los días 3, 4, 5 y 6 de junio. No olvides participar de la cabalgata de apertura, que se realizará el sábado 28 de mayo a partir de las 9 de la mañana, frente al Club La Raqueta. Te esperamos. Fusagasugá, juntos y podemos. Ha sido radicado el plan de desarrollo para este cuatrenio. El Consejo Municipal será ahora el encargado de revisar y aprobar los planes y proyectos que la actual administración tiene para Fusagasugá. El alcalde Luis Cifuentes radicó ante el Consejo Municipal el Plan de Desarrollo 2016-2019 para que sea estudiado y aprobado por el Honorable Consejo Municipal. En él se plasman los lineamientos que seguirá la administración Juntos y Podemos en beneficio del desarrollo de nuestra ciudad. Con mucha satisfacción queremos informar a los ex dueños que hemos ya radicado el Plan de Desarrollo 2016-2019 Juntos y Podemos, con todos sus anexos y sus debidos soportes para que ya con el visto bueno del Consejo Territorial de Planeación, de la CAR y con el visto bueno de Planeación Departamental, sea el Consejo Municipal el que a nombre de la ciudadanía haga el estudio pertinente para que en el tiempo prudente lo transforme en un acuerdo municipal y podamos cumplir cada una de las propuestas que le hicimos a los fusagasugueños en días anteriores. La Administración Municipal los invita a apoyar a nuestro equipo de fútbol de salón de Fusagasugá, la Noria FSC, que compite en el Torneo Nacional de Futsal Claro 2016. El próximo sábado no se pierda el gran partido, la Noria FSC contra Manizales. Fusagasugá como local. Las víctimas también son importantes para la Administración Municipal. Por tal motivo, se vienen adelantando diferentes procesos en busca de la garantía de sus derechos y de su participación en la construcción de nuestra sociedad. Veamos. Dando cumplimiento a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 1448, la Alcaldía de Fusagasugá, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, realizó el primer Comité Territorial de Justicia Transicional en el municipio de Fusagasugá. El objeto básicamente de este comité era poder incluir dentro del plan de desarrollo todas las políticas que tienen que ver transversalmente con la atención, reparación y asistencia integral a las víctimas del conflicto armado. El comité fue presidido por el alcalde Luis Cifuentes en compañía de su gabinete y contó con la participación de otras entidades e instituciones que velan por los derechos de las víctimas. Tuvimos la oportunidad de contar con el señor alcalde, quien preside este comité, el señor personero, estaba convocada la Procuraduría, además asistieron todos los secretarios del despacho, adicionalmente representantes del SENA, del ICBF, el Distrito Militar 55, la Fuerza Tarea de Sumapaz y dos representantes de la Mesa de Víctimas de Fusagasugá. Pagar tu impuesto es contribuir al desarrollo integral de tu municipio. Impuesto predial, con descuento del 10% hasta el 31 de mayo, con descuento del 5% hasta el 30 de junio, a partir del 1 de julio, intereses por mora. Si aún no tienes su factura, reclámela en ventanilla de impuesto predial, de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Visite nuestra página www.fusagasugá-medio-undinamarca.gob.com ¡Puntos sí podemos! Cambios en el Gabinete Municipal A la Secretaría de Gobierno llega la abogada Shirley Figueredo Vargas, quien nos deja conocer sus propósitos administrativos. La abogada Shirley Figueredo es la nueva Secretaria de Gobierno de Fusagasugá, quien releva al también abogado Pedro Pablo Zambrano, quien ahora ocupa la gerencia del Terminal de Transporte del Municipio. En estos dos días de empalme hemos trabajado conjuntamente con el ejército, con la policía, con la parte administrativa. Tenemos muchos proyectos para desarrollar en este cuatrenio con la avenida del señor alcalde. Lo importante es que también dentro de este trabajo conjunto estén ustedes, los fusagasugueños, los habitantes de esta región, los que vienen a visitarnos los fines de semana, para que nos ayuden a cuidar y a tener un entorno, como todos quisiéramos tener, una ciudad segura. Pero para eso necesitamos de la colaboración de todas las personas de la jurisdicción. Cada vez que ustedes vean algo raro, algo que les causa como intriga, por favor, colabórenos, marquen a la línea 123, inmediatamente uno de los policías le atenderá su llamada. Próximamente Fusagasugá estará de fiesta, pues Expo Fusa celebrará su versión número 60, que se llevará a cabo los días 3, 4, 5 y 6 de junio. No olvides participar de la cabalgata de apertura, que se realizará el sábado 28 de mayo, a partir de las 9 de la mañana, frente al club La Raqueta. Te esperamos. Fusagasugá, juntos si podemos. Con éxito se desarrolló la clásica de ciclismo Fusagasugá 2016, una actividad patrocinada por la Administración Municipal. Juntos si podemos. Veamos los resultados. Fabio Duarte, del equipo antioqueño EPM Tigo UNE, fue el ganador de la vigésimo primera clásica de Fusagasugá, evento que contó con la presencia de la gerente de Indeportes, ingeniera Fabiola Jacome, gracias a la invitación del alcalde de Fusagasugá, Luis Cifuentes. Muchas gracias a la organización, y bueno, contento de la organización de esta clásica de Fusagasugá. Gracias. Saludar a toda la afición del ciclismo, a todo Fusagasugá, y bueno, contento que estén aquí, todo el mundo acompañándome, siempre me han visto ganar acá, gracias. ¿A quién le dedica este triunfo? Por supuesto, a mi esposa y a mi hija, que bueno, las amo mucho. Fueron 191 ciclistas los que tomaron la línea de partida el pasado 28 de abril, en donde Duarte quedó como campeón en una tradicional etapa de cierre en el circuito urbano por la Avenida de Las Palmas. Esta clásica es una de las competencias más tradicionales de la provincia del Sumapaz, en el departamento de Cundinamarca, que hace parte del calendario ciclístico del país. Nuestro alcalde, Luis Antonio Cifuentes, ofreció la camiseta amarilla al ganador de la etapa, y alzó manos en reconocimiento a su desempeño. Queremos felicitar a todo el pueblo fuzagasugueño, a los organizadores y a todos los deportistas participantes en la primera clásica ciudad de Fuzagasugá. La verdad que muy complacidos, a pesar de todas las dificultades, todo salió bien, todo dentro de la normalidad. Es necesario hacer reconocimiento al departamento de Cundinamarca, a la directora de los deportes de Cundinamarca, a todos los organismos, a todos los partenadores, y además de eso a todos los seguimos en nombre de los fuzagasugueses mil y mil gracias. Nuevamente quedan convocados para el próximo año. Muy amables. Duarte ya había probado el podio en la Vuelta al Valle, escoltando al español Óscar Sevilla, y una vez más obtuvo la victoria en la Ciudad Jardín. La formación antioqueña suma cuatro títulos generales y acumula siete victorias de etapa. De esa manera finalizó la clásica de ciclismo, una de las más importantes de Colombia. Los gatos pueden ver en la oscuridad, y nosotros no somos gatos. Para no vivir en la oscuridad, ahorremos energía. En Fuzagasugá, apagar para ahorrar, juntos si podemos. Algunas personas fingen necesidad para despertar solidaridad. No debimos nada, no se deje engañar. En Fuzagasugá, combatir el engaño, juntos si podemos. ¿Qué posición tiene el alcalde de Fuzagasugá frente a la explotación minera y petrolera de nuestro territorio? Así que, el alcalde, que responde a don Julio Roberto. Bueno, yo, antes de responder la pregunta, soy un hombre de valor civil. Quiero, de verdad, pedirle excusas. Me comentan que omití el saludo a los condejados. Los nombré, la exposición, pero, de verdad que me disculpa. La posición de la alcaldía de Fuzagasugá, juntos si podemos, es la misma de la campaña. Nosotros fuimos claros, y lo tenemos escrito, de que en el evento de que el municipio sea finalmente asediado a que tome una decisión con respecto a la explotación minera y petrolífera en la Fuzagasugá, a hoy tenemos una posición unificada de los 10 alcaldes, que es la misma, eso es importante, está liderada por todos nosotros como equipo. Es que nosotros nos oponemos a la explotación, y en el caso específico de Fuzagasugá, recuerden que en el programa de gobierno manifesté, de que convoco al pueblo a una consulta popular, para que sea la ciudadanía la que tome la decisión. Mantenemos eso, y está consagrado dentro de los cuatro años de gobierno. La siguiente pregunta va dirigida a Planeación Municipal, la hace señor Juan Manuel Cruz. Secretaría de Planeación, ¿qué planes y proyectos se están desarrollando en esta Secretaría para mejorar el desarrollo urbano y organizar el crecimiento de Fuzagasugá? Gracias, muy buen día para todos y para todas. Señor alcalde, señor personero, comandante, señor diputado. Bueno, Fuzagasugá es un territorio de muchas oportunidades, y venir a Fuzagasugá, señor alcalde, para mí ha sido una gran oportunidad, porque es la ocasión de poder darle un desarrollo al territorio, un territorio de muchas oportunidades, un territorio que tiene todas las posibilidades frente al tema del agua, un territorio que está estratégicamente ubicado desde el punto de vista de comunicaciones, muy cerca de Bogotá, del aeropuerto, un territorio que está muy cerca de Girardot, Canaveralía de Magdalena, el aeropuerto de Flandes. Es un territorio que desafortunadamente es ciudad de Jardín, pero su desarrollo territorial no ha mostrado en la ciudad de Jardín, no hay muchos espacios públicos. Nuestras pretensiones, bajo la orientación del señor alcalde, es a partir del trabajo que hizo la antigua administración, entrar rápidamente, primero, a terminar el proceso con la Universidad Nacional, para dejar todos esos trabajos como un cimiento inicial de lo que debe ser el nuevo POP. Nos hacen falta dos temas, uno ya se finalizó, que es el tema de riesgo sobre remoción en masa, nos hace falta un estudio que nos exige la CAR, que tiene que ver con estudio de corrientes hídricas. Y una vez finalizado ese tema, vamos a revisar el modelo de localización del territorio, tenemos que generar fronteras claras, tenemos que evitar el desarrollo ilegal, tenemos que controlar toda esa serie de desarrollos subnormales, tenemos que tener clara la capacidad de caudal de agua que nos permita realmente saber hasta dónde debemos crecer. Es un trabajo que estamos iniciando, llevamos ya tres meses en el tema, y día de mañana yo creo que terminamos el tema con la Universidad Nacional, la semana entrante nos reunimos con CAR y con la Gobernación, y entramos en un proceso que debe demorar aproximadamente de cinco a seis meses para tener ese estudio hídrico. Al finalizar, ya con las recomendaciones finales, se generará la cartografía, el modelo de ocupación, y estaremos convocando a los ciudadanos para escuchar sus observaciones. Nadie conoce mejor el territorio que la gente que lo convive. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta de la comunidad. El alcalde o el gabinete, secretario responde. Dirigida a Gobierno y Medio Ambiente, la hace la Asociación de Comerciantes. Señor Secretario de Gobierno y Medio Ambiente, ¿qué se está haciendo para disminuir la contaminación auditiva y perifoneo en las calles de Pusa Gasolá? Responde el doctor Pedro Pablo Sombrano, secretario de Gobierno y a continuación Medio Ambiente. Un saludo a nuestro alcalde, el doctor Cifrentes, a todo el auditorio. Quiero comentarles qué viene haciendo la Secretaría de Gobierno en los temas, aprovecho de una vez, plaza de mercado, seguridad, espacio público y en relación con la acción comunal. Pero también quiero contarles que la Alcaldía de Pusa Gasolá, por orden del señor alcalde, se dispuso el pago de unas recompensas a unos informantes que han ayudado para la captura de algunos delincuentes que venían siendo imposibles su aprehensión. Del fondo de cinco millones, señor alcalde y ciudadanos, que dejó el presupuesto, se ha dispuesto al pago por la suma de tres millones, de cuatro millones quinientos mil pesos, que ha sido fundamental también en el trabajo de la seguridad en la ciudad. En cuanto a la plaza de mercado, se viene socializando, terminando el proceso de socialización con los vendedores ambulantes, como lo ha dispuesto la sentencia del juzgado administrativo de Girardot. Y estamos ya a puertas de finalizar ese proceso que viene dentro del ciclo que está programado para ello. Próximamente se procederá con la buena voluntad de quienes quieren acceder a los espacios en la plaza de mercado o de todas maneras habrá que hacer cumplir la sentencia que ordenó la reubicación. En el espacio público se viene haciendo por parte de la Dirección de Seguridad Ciudadana las notificaciones, como también a todos los vendedores ambulantes, como un proceso de garantizarles, disculpen la redundancia, el debido proceso a quienes vienen invadiendo las calles de la ciudad con ventas ambulantes. Terminado ese proceso, deberá la Dirección de Seguridad Ciudadana dar cumplimiento a la recuperación del espacio público para garantizar el uso debido del mismo. En acción comunal, contarle a todos los ciudadanos que de las 152 juntas de acción comunal existentes en el municipio de Fusagasugá 112 realizaron su proceso electoral durante el domingo pasado una excelente participación ciudadana asesorados y acompañados por un equipo que ordenó al señor alcalde que se conformara a la cabeza del suscrito y del licenciado Aureliano quien nos ha venido acompañando en ese proceso. Y para el Secretario de Infraestructura, ¿qué pasa con la terminación de la Avenida Manuel Humberto Cárdenas en Sevilla de la Universidad? Lo de la Manuel Humberto Cárdenas se refiere a la presión que se hizo y al sendero peatonal desde el indio hacia arriba y se hizo hasta donde alcanzaban los recursos del gobierno anterior. Nosotros estamos a punto de, como lo dije, presentarle al Consejo del Plan de Desarrollo nosotros dentro del capítulo de Vaya Vía tenemos la continuación de la evacuación y mejoramiento de la vía pero vamos a entrar en un periodo de transición y es que mientras, cuanta importancia optemos del nuevo Plan de Desarrollo nos toca suspender el anterior pues yo estoy cumpliendo el desarrollo del plan del periodo anterior hasta cuando el Consejo aprobamos el Plan de Desarrollo y hagamos la armonización del presupuesto que ya me referí entonces nosotros tenemos esa vía incluida como un corredor muy importante al igual que no hemos recibido eso pero lo tenemos también incluido y tenemos ya un borrador el borrador donde trabaja mucho planificación de infraestructura en materia de la economía del indio cuando nosotros tengamos ya los diseños definitivos los vamos a dar a conocer a la ciudadanía pero esa es la realidad sobre esa vía a hoy, tengo que ser sincero, no le puedo meter un peso hasta que no ubiquemos recursos para ese sector Infraestructura, cuando empiezan las labores de arreglo vías quebrajacho según el informe en ejecución el tema del mantenimiento vial sobre la vía quebrajacho pues ya se han hecho varias reuniones conjuntamente con la comunidad que se ha visto afectada por esta intervención es una afectación que lleva más de seis meses donde no se le había dado una solución concreta a la comunidad ya hoy en día podemos decirles que la administración en conjunto con el Cercusa van a intervenir el sector que presenta mayor afectación donde se hizo la instalación del alcantarillado estamos esperando por parte del Cercusa el proceso de contratación del suministro del asfalto para poder iniciar con esa reconstrucción de ese tramo que se ha visto afectado estimamos según lo que manifiesta el ingeniero Aldana que en unos 20 días ya tengan ellos solucionado el tema del contrato de ese suministro y ya podemos nosotros iniciar entonces con la recuperación de este tramo Gracias Tengo dos preguntas seguidas para la Secretaría de Salud entonces voy a dar lectura a las dos preguntas para que dé respuesta una es de la señora Luzmidella Carvajal y la otra es de Ana Cristina Rincón Secretaria de Salud, ¿cuál es la razón por la cual no se le está respondiendo a nivel de salud las autorizaciones para los casos que son prioridad de enfermedades como el cáncer y no se le da solución? Y pues la persona está pidiendo siempre o mostrando que es prioritario y algo muy similar es la pregunta de la señora Luzmidella Carvajal ¿por qué las cirugías de salud vida las están enviando para Bogotá? Es un compromiso con el alcalde y con la administración y con el municipio poder dar una calidad de servicios a los fusagasugueños en nuestro municipio Tenemos un hospital de segundo nivel que tiene los servicios como ustedes bien lo saben de especializados y que han sido unos servicios que han sido utilizados por los fusagasugueños mismos por eso mismo hemos hablado nosotros con el Secretario de Salud de Cundinamarco nos parece muy importante que ellos tienen dentro de sus metas también brindar calidad a través de su hospital de segundo nivel como es el hospital de San Rafael Tenemos un muy buen trabajo en este momento con todos los gerentes de las EPS quienes hemos dicho cuál es la oferta de servicios del municipio de Fusagasugá para que así mismo contraten con esa oferta de servicios que tenemos en el municipio como ustedes bien lo dicen a muchos especialistas nos mandan a Bogotá teniendo los especialistas aquí en el municipio de Fusagasugá así que estamos firmando unos convenios importantes con las EPS para que ellos contraten con lo que tenemos en el municipio con nuestra oferta de servicios yo creo que nos damos por bien servidos que desde la Alcaldía Municipal tengamos esa contratación de todo lo que está ofertado en el municipio de Fusagasugá Hemos llegado al final de Buenas Noticias el informativo de la Administración Municipal Juntos Sí Podemos ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!